Me interesa la palabra, la palabra libertad, libertad es la palabra, la verdad, la libertad. Libertad para los hombres, hombres de buena bondad, libertad para la gloria, gloria de amor y lealtad. Me impresiona la grandeza que te aporta la verdad, la verdad sobre las cosas, cosas siempre en libertad. Yo no pierdo la esperanza de un mundo en gran libertad, de justicia sin venganza, de justicia en libertad. Libertad, qué gran tesoro, no habrá paz sin libertad, oh libertad yo te adoro, patria, honor y libertad. Libertad para los hombres, hombres de buena bondad, libertad para la gloria, gloria de amor y lealtad. Me impresiona la grandeza que te aporta la verdad, la verdad sobre las cosas, cosas siempre en libertad. Yo no pierdo la esperanza de un mundo en gran libertad, de justicia sin venganza, de justicia en libertad. Libertad, qué gran tesoro, no habrá paz sin libertad, oh libertad yo te adoro, patria, honor y libertad. Libertad, qué gran tesoro, no habrá paz sin libertad, oh libertad yo te adoro, patria, honor y libertad, patria, honor y libertad.